Música Desde aquí del Aeropuerto Internacional La Chinita, mi nombre es Joan Escalante, pertenezco a la gerencia de recaudación de este aeropuerto. Primero, hablando de la transformación de lo que es el Aeropuerto Internacional La Chinita, los cambios han sido positivos, me parece que vamos por buen camino. Tengo 15 años de servicio en esta institución, la que lleva a cabo actualmente BAER, y la invitación es a los usuarios, a esos pasajeros, bueno, que seguimos brindándole nuestra mayor seguridad e invitarlo para que nos visite. ¡Somos BAER!